10 de noviembre de 1820, una fecha que marca un hito en la historia en la provincia de Bolívar, en la cabecera cantonal Guaranda, una de las ciudades más antiguas que existieron en el reino de Quito. Y sobre su origen histórico existen la versión de que fue fundada por los Tomabelas o por algunos mitimaes venidos de Cajamarca. En este momento, el desfile cívico, en honor a la fecha, ha comenzado. Vemos el ingreso ya por la calle principal de las autoridades de esta noble y libérrima ciudad de las Siete Colinas. En este momento, las autoridades, el señor alcalde Ramsés Torres, el coronel Luis Tapia, asambleísta, el cuerpo colegiado de la ilustre municipalidad de Guaranda, están ocupando ya la tribuna de honor que se ha colocado al pie del edificio municipal. Vemos también al asambleísta Fabián Solano, al prefecto de Bolívar, el doctor Vinicio Coloma, al señor gobernador, el ingeniero Fajo Gavilanes, a la viceprefecta y varias autoridades que están presentes en este momento. Observamos también el paso histórico de los aviones supertucanos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que están rindiendo homenaje en este día de fiesta de independencia de la ciudad bonita, de la ciudad de las Siete Colinas. Tenemos también el paso precisamente de los servidores y funcionarios municipales, un gran número que también hoy se suman al saludo para esta hermosa ciudad, el cantón de los eternos carnavales que se ha forjado año con año en base al esfuerzo denodado de sus hijos y sus hijas. Señor José Asencio, señor Luis Chanaguno, señor Washington Guamán, señor Miguel Ruiz. Vemos también ahora el paso de la delegación de los funcionarios, precisamente de la gobernación y también de la ilustre prefectura de Bolívar. También queremos saludar al señor coronel de Estado Mayor de Aviación, Washington Arauzurita, comandante del Centro de Operaciones Sectorial Número 1, a todos los invitados especiales y a los distinguidos representantes de los medios de comunicación social. Son los aires marciales, con los soldados de la patria que alegran esta mañana... En este momento al fondo tenemos la narración de uno de los delegados de la Infantería Aérea del Ecuador. También podemos observar la gran concurrencia de la gente que se ha apostado en las aceras para presenciar el desfile cívico en homenaje al centésimo, nonajésimo cuarto aniversario de independencia de la ciudad de las Siete Colinas. ¡Oh, infante aéreo de la patria! ¡Tu vida es victoria! ¡El vivir y morir por ella es tu gloria! ¡Dios te guarde en su seno y paz! Recordamos un poco de la historia y la ciudad de Guaranda fue levantada en 1534 sobre las bases de una primitiva población guaranga que atacó a Pedro de Alvarado cuando éste pretendía disimparse a Benalcázar en la conquista del Reino de Quito. Durante la colonia formó parte del corregimiento de Chimbo hasta el movimiento terráqueo de 1775 que destruyó totalmente dicha ciudad. Entonces pasó a ser... Entonces pasó a ser asentamiento de dicho corregimiento y adquirió mayor importancia. Hace su paso en este momento la banda de músicos de la Escuela de Infantería Aérea que rinde un justo homenaje al Cantón Guaranda, a este cantón, a la tierra añorada de fe, amor y esperanza. Una ciudad progresista que va generando día a día en base al esfuerzo de autoridades y de sus ciudadanos pues las oportunidades para que sus hijos y sus hijas crezcan y con él el cantón. ¡Avanta a los músicos de la Escuela de Infantería Aérea! La gallardía y el respeto que infunde el uniforme de quienes están encargados del cuidado precisamente del territorio nacional también se hace presente hoy en este día soleado. Esta mañana que es un regocijo y un contento de los guaranteños y guaranteñas. ...de la fuerza aérea ecuatoriana que rinde un saludo y un homenaje a la ciudad de Guaranda al celebrar el centésimo y donagésimo cuarto aniversario de independencia. Cuenta la historia que Guaranda, la tierra de la panela y el aguardiente, o pájaro azul, fue levantada en 1534 como ya lo dijimos. Poco a poco este territorio consiguió ser nombrado por la Junta Suprema Gobernativa como villa pues por su ubicación geográfica era camino obligatorio para cruzar desde las ciudades de la costa hasta las de la sierra. Con esta nominación, Guaranda se convirtió en un lugar más próspero y su economía mejoró notablemente. En este momento estamos viendo el saludo protocolar, el permiso, que una delegación del cuerpo de infantería está solicitando a sus superiores y a las autoridades que están presentes en el estrado. La solemnidad y el hieratismo es parte de la formación en la vida militar, detalle que aporta con este momento solemne que está viviendo Guaranda. Con el parte militar se da inicio a la parada en homenaje al centésimo, con el 94º aniversario de independencia de Guaranda. Una vez cumplido este saludo protocolar propio del cuerpo de militares, inicia ya su paso, la escuela de infantería aérea de precisamente nuestro hermoso país en valor. Un país diverso, un país interculturalidad, rico en cultura, en conocimiento. Un país que despunta en el siglo XXI. La ciudad de la ciudad de Guaranda, la ciudad de las siete colinas, al celebrar al gozada el centésimo y nonagésimo cuarto aniversario de independencia, hace su ingreso el tricolor nacional. Desfina el pabellón de la patria, Los estandartes, banderas, símbolos de historia y gloria, de honor y de la ciudad. Allí están las banderas que recorrieron valles, montes y selvas, con el grito sonoro de libertad, en una epopeya que no tendrá caso. Ingresa la escuela de infantería aérea, que tiene como visión fundamental, para la técnica y la academia, en varias especialidades, con principios, valores éticos y morales, en el campo militar, tenemos el paso gallardo de los portes estandartes, de la escuela de infantería aérea, y un pelotón muy numeroso de esos soldados, esos soldados hidalgo, que en su momento supieron defender la patria, defender el honor de los ecuatorianos. Esta unidad militar, la fuerza aérea, saluda al pueblo guarandeño, en sus 194 años de independencia, que también se hacen presentes, paseando por los aires, tres de sus aviones. El entrenamiento riguroso que estos hombres y mujeres pasan en este momento, en su paso marcial, han sido entrenados, pero sobre todo, han sido formados en el valor, en la hidalguía, cuyo legado es velar celosamente el cuidado de la soberanía de este país, una fuerza de acción rápida, que contribuye a resguardar el suelo patrio. Una de sus especialidades es el contraterrorismo, dotados de alta capacidad, en la utilización de armas tácticas, infantes. 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 Infantes.